Hace pocos meses tuve el honor de tener como invitada en todo Deja Marca a mi admirada Cristina Acet, doctora en comunicación y autora de varios libros, entre ellos Narrativas Digitales, Relaciones Públicas 2.0 y 2.1, Manual de Comunicación Interna y del colaborativo Visibilidad, cómo gestionar la reputación en internet. También es fundadora de la escuela Las Imperdibles, una propuesta muy fresca para DIRCOMS, para directores de comunicación y profesionales de comunicación que quieren estar al día. Y volviendo al tema, en aquella ocasión con Cristina charlamos del barómetro de Elman Trust 2023 y de la polarización de confianza. Lo puedes recuperar en el episodio 108 de Todo Deja Marca que te invito a escuchar si no pudiste hacerlo en su día. ¿Por qué te cuento esto? Porque Cristina Acet y yo, tras esa colaboración, vimos una oportunidad de trabajar juntos en un proyecto. Y voilà, hoy la tengo aquí, de nuevo, para hablar de Universas. Una propuesta muy especial para universidades y centros de educación superior que ahora te contamos en este episodio 140 de Todo Deja Marca. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro, si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Hola Cristina, un placer tenerte de nuevo en Todo Deja Marca. Oye, menuda la que hemos liado, ¿no? No se nos puede dejar solos. Pues sí, la verdad que sí, bueno, un placer, Guillem, estar aquí de nuevo contigo hoy. Y lo mejor es que toda esta movida, todo este proyecto surgió de forma natural y nos lo estamos pasando súper bien creándolo, o sea que, bueno, todo es positivo. Todo positivo y además estoy muy de acuerdo, surgió de forma natural. Nadie nos obligó, sino que, boom, los dos vinimos con una idea a la cabeza. Muy bien. Cristina, siempre has estado muy vinculada al entorno universitario y pienso que ha sido una buena idea juntar nuestras competencias e inquietudes para hacer algo muy a medida. ¿Cómo definirías la propuesta de Universas? Pues mira, bueno, como dices, sí que es verdad que yo he estado muy vinculada a la universidad, desde que me licencié, ¿no? En distintos roles, además. O sea, he seguido siendo estudiante, eterna, ¿no? Y sigo siendo también como docente, luego me doctoré, bueno, también tuve, he tenido cargos de gestión, ¿no? Cargos directivos, o sea, que lo he visto como desde muchos ángulos. Y yo creo que también basado en toda esa experiencia, como tú dices, sale pues como la inquietud, ¿no? De crear universas, que al final es que las universidades, y no solo universidades, sino también centros de educación superior, escuelas de negocios, o sea, todo lo que tenga que ver con centros educativos, consigan un mayor compromiso de sus profesionales como embajadores de marca que son. Por tanto, gracias a ellos, consigan mejorar sus ratios de comunicación y de engagement. Así es. La idea, de hecho, surge, la detectamos, ¿no? En su momento, de la creciente necesidad de estas instituciones de diferenciarse, ganar confianza y mejorar lo que tú decías, el engagement, ¿no? Algo que parece que sea la nueva enfermedad del siglo XXI, ¿no? Sí, cierto. Además, mira, una cosa que digo yo muchas veces, ¿no? La marca corporativa, al final, en gran parte, ¿no? Es la suma de las marcas de las personas que la forman, ¿no? Y que integran esa corporación o esa organización. Y esto es aplicable a empresas, que muchas veces, ¿no? Nos centramos mucho en empresas, pero todo tipo de instituciones y organizaciones, ¿no? Y en este caso, pues las universidades y los centros educativos no son una excepción y creo que deberían, pues, tenerlo muy claro y aprovechar esta oportunidad. Yo suelo utilizar mucho la expresión, tu gente es tu marca, cuando hablo a un directivo de la idea de lanzar un programa de embajadores de marca internos en una organización. Especialmente aquellas organizaciones en las que el capital humano representa la mayor parte de su capital. Y aquí, cuando hablamos de capital humano, en la universidad y en la escuela de negocios son puntales, ¿no? El capital humano. Total. Es que, además, piensa que eso, ¿no? Lo que acabas de decir. O sea, al final son ellos los que comparten ese know-how, ¿no? Y los que diferencian a la universidad, que son las personas que lo forman. Igual como decíamos, ¿no? En cualquier otro tipo de organizaciones. De hecho, por eso, como nos estamos ahora centrando en universidades, de ahí también surge ese nombre, el Universas, que también surgió como de manera muy natural haciendo esa lluvia de ideas entre los dos, para denominar este programa de embajadores internos para centros de educación superior, ¿no? Y estamos convencidos, tanto tú como yo, de que la universidad necesita diseñar estrategias que también le permitan diferenciarse y seguir siendo relevantes para la sociedad, para sus profesionales, para sus alumnos y, al final, para todos sus grupos de interés, que es lo que hace la comunicación corporativa y las relaciones públicas. Y que, en el caso de universidades, a veces se tiene como ahí un poco, o sea, no como algo tan principal, pero también lo es. Así que, bueno, yo creo que teniendo todo esto en cuenta, ¿qué te parece, Guillem, si hablamos un poquito del contexto? Nos cuentas un poco. Me parece bien. Recuerdo un dato que me pasaste hace un tiempo, que lo explica el Centro de Gobierno y Reputación de Universidades de la Universidad de Navarra, que en un entorno cada vez más competitivo, las universidades deben ser reconocidas y estimadas, ojo, son dos pasos, para atraer a los mejores estudiantes, a los mejores profesores y a los mejores investigadores, y lograr así el apoyo de las instituciones financieras, políticas y sociales. ¿Te parece muy relevante? Sí, y además es que estoy directamente con lo que acabamos de comentar, que al final las personas que forman parte de la universidad o del centro educativo son las que marcan la diferencia, y de hecho es que en la universidad, aún más, el claustro docente y todo lo que son los grupos de investigación, BDI, pues son realmente los que aportan ese valor diferencial, porque son ellos quienes investigan, quienes contribuyen a hacer avanzar ese conocimiento y aportan, como decía antes, ese know-how. Los empleados son los mejores embajadores de la organización, esto también es aplicable a cualquier organización, hoy en día las redes sociales, lo que permiten, o la novedad que introdujeron es que permiten amplificar mucho su capacidad de difusión, eso que decimos de que cada persona con redes sociales se puede convertir en un medio de comunicación, y cada vez que una persona, un investigador, un profesor, un docente de la universidad, habla de su trabajo, habla de los proyectos que está llevando a cabo en la universidad, habla de sus clases en redes sociales, o está interactuando con un estudiante o con cualquier otro stakeholder, pues al final está contribuyendo a crear reputación y a reafirmar esa reputación, y esto sirve, me he centrado ahora mucho quizá en docentes y PDI, personal docente investigador, pero también el personal de administración y de servicios, porque al final también la universidad ofrece servicios, ¿no? Y con eso quiero decir, pues yo qué sé, desde la persona que te atiende cuando haces la matrícula, en secretaría, como quien te atiende, no sé, en la biblioteca, que también tienen un papel que es muy clave y muy importante. Sí, sí, todos son embajadores de marca, no importa la función que ostenten, otra cosa es que sean embajadores de marca conscientes y otra cosa es que sean embajadores de marca formados, que es un poco de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Esta idea. Nosotros sabemos que, en el fondo, las personas que ocupan cargos de liderazgo tienen un papel clave a la hora de dar visibilidad a la institución, porque muchas veces actúan como portavoces oficiales, ¿no? Además, la actividad digital de los miembros de los órganos de gobierno de la universidad sirve de inspiración y ejemplo para todas las personas de la universidad. Sí, mira, justo de esto que estás hablando ahora, leí hace unos días una investigación que se ha publicado en el Journal Management Communication Quarterly, que decía que una comunicación transparente de los superiores jerárquicos se traduce en una mejora de la relación entre empleados y organización, que esto puedes decir, bueno, pues tiene, o sea, es como bastante coherente, pero no solo eso, sino que también se traduce en un mayor empoderamiento de los empleados. ¿Y eso qué significa? Pues que se sienten más orgullosos y empoderados, ¿no? Más orgullosos de formar parte de esa organización. De manera natural, defienden y hablan de la organización tanto a nivel interno, con sus colegas, como a nivel externo. Es decir, justamente lo que estamos hablando de convertirse en embajadores, ¿no? Y por eso mismo, como bien decías hace un momento, pues creemos que desde el rectorado, desde el decanato, desde la dirección de departamentos, desde los centros de investigación, cátedras, bueno, cualquiera de los grupos que hay dentro de las universidades, todas las personas que forman parte de estos órganos de gobierno interno, pues pueden actuar como evangelizadores digitales y animar al resto de colaboradores a tener presencia, por lo que tú decías. O sea, si tú ves que el jefe de departamento lo hace o que la persona que lidera ese proyecto de investigación está contando los avances, lo que se pueda contar, obviamente, en redes sociales, pues eso te anima, ostras, si lo hace, pues ¿por qué no hacerlo yo también, no? Y bueno, esto es aplicable también, no solo a estos órganos que acabamos de comentar, sino a todos, ¿no? Consejo Social, Consejo de Estudiantes, no nos olvidemos de los estudiantes, que también tienen un papel clave y también son embajadores, sobre todo cuando hablamos de universidad, ¿no? Que es uno de los públicos principales. Sí, sí, son grandes endorses, ¿no? Son personas que pueden prescribir muy bien, si han tenido una buena experiencia, pueden prescribir la universidad y eso yo creo que es un elemento clave. Hay una cosa, Cristina, que está clara, que es que las personas al final preferimos hablar con personas. Nadie habla con una marca, con una empresa, eso son abstracciones, ¿no? ¿Qué te parece si damos una visión de los datos que hemos ido recopilando de fuentes como LinkedIn, Elderman, Octopost, etcétera? Perfecto, pues mira, si te parece vamos a ir combinando, vas diciendo tú una, lanzas tú una y yo otra y así vamos combinando. Empezamos con nuestro querido barómetro de confianza de Elderman, que fue, bueno, el que nos unió, exacto, y que es el origen de este proyecto. Bueno, pues uno de los datos que destaca la última edición, la de 2023, es que desciende la confianza en todos los líderes institucionales, con una excepción, los científicos y compañeros de trabajo, que son las personas en las que más confiamos. Entonces, si aplicamos esto al ámbito universitario, pues es una gran noticia, ¿no? Porque allí tenemos, bueno, pues muchos expertos y, bueno, y los compañeros de trabajo también tienen un papel clave. Sí, desde luego. Y además, según leo en LinkedIn, en la Official Guide to Employee Advocacy, el contenido compartido por esos empleados genera el doble, repito, el doble de engagement que el compartido desde una página de empresa. El doble, ¿eh? Es que a mí me parece, bueno, impresionante. Pues mira, según la misma fuente, o sea, no queda ahí, ¿eh? No solo que genera el doble de engagement, sino que los empleados tienen diez veces, ¿vale? Y aquí repito también, diez veces más conexiones en redes sociales que una empresa, ¿no? Como decías tú hace un momento, nos gusta hablar con personas y no con marcas que al final, o empresas que al final son un abstracto. Nos estamos emocionando, ¿eh, Guillermo? Hablamos de esto y yo lo noto que me emociono. A ver, aquí sí que me gustaría matizar un poco esto de las diez veces, que se refiere más a empresas del entorno B2B, porque a lo mejor, claro, si dices, bueno, ¿qué pasa? Disney tiene menos conexiones que... Pero, bueno, aunque Disney tenga muchas, cuando tú sumas la de sus empleados, tienen muchas más, ¿vale? Sean diez, sean cinco, sean tal. En B2B sí que es espectacular, en empresas B2B, empresas del sector industrial o en empresas de sector servicios, que ahí sí que es una locura, porque es muy difícil que una página de empresa, pues, de una empresa de exportación, por ejemplo, tenga más de mil seguidores. En cambio, cuando sumas las conexiones que tienen sus empleados, ahí sí que realmente... Y la verdad es que con estos datos en la mano, muchas organizaciones están poniendo en marcha programas de employee advocacy, que es como se llaman los programas de embajadores de marca internos, que buscan convertir a los empleados en los principales impulsores y defensores de la marca. De hecho, advocacy quiere decir defensa, ¿no? Y en especial a través de redes sociales. Y aquí sí que es verdad que LinkedIn es la red más utilizada con este fin. No quiero decir que sea la única, pero es la más usada. Sí, además, mira, vamos a introducir otra fuente nueva, que la has mencionado antes, la de Octopus. Según el Employee Advocacy Benchmark Report, el último que han publicado, tener un programa de employee advocacy aumenta el engagement con la marca entre un 25 y un 40%. Y aquí también hago yo un inciso, ¿no? Como decías tú hace un momento, que todos estos datos que estamos comentando al final son, bueno, son datos generales, son medias, entonces no significa que todas las empresas, que todas las organizaciones vayan a conseguirlo, pero sí que nos dan, se apuntan una tendencia. Yo creo que nos hemos de quedar con eso. O sea, no hemos de esperar, ¿no? Yo cuando trabajamos, tanto tú como yo, cuando trabajamos con clientes y ponemos en marcha este tipo de proyectos, o sea, nunca puedes asegurar, vas a aumentar un 40, ¿no? O un 35. Es la tendencia. Es decir, vas a ver mejoras. Pero sí que es verdad que te dicen que es entre un 25 y un 40. Es decir, que en el peor de los casos vas a estar rondando el 20% de aumento de engagement, lo cual sí que me parece una locura. Sí, no es poco, no es poco, pero por matizarlo y que nadie después nos diga, ah, dijisteis, no, no. Exacto. Ponemos en contexto. Bien hecho, bien matizado. Y locura también es que una universidad o un centro de educación superior no se lance ya a implementar estos programas, ¿no? Porque hay más datos impresionantes, recupero LinkedIn, que afirma que las empresas con empleados activos en redes tienen un 58% más de probabilidades de atraer al mejor talento y un 20% más de probabilidades de retenerlo. Mal dicho retenerlo, ¿no? Pero de que se quede, vaya, fidelizarlo. Lo cual, fíjate, Cristina, que ya no afecta solo al departamento de comunicación, sino también al de recursos humanos. Sí, sí. Y es que esto, como vemos, va mucho más allá de un departamento. Es totalmente transversal y por eso los beneficios también son totalmente transversales. Mira, volviendo a Edelman, ¿no? Volvo yo también al origen. Confiamos más en nuestro empleador que en el resto de instituciones, ¿no? Y aquí entrarían ONGs, empresas, medios, de comunicación, gobierno, o sea que esto es un dato también muy importante. Nuestro empleador, ¿vale? Confiamos en él. Y además que crece. Este dato crece cada año, ¿no? Fijaste. Sí. Sí. Es decir, me fío más en mi empresa que no en el conjunto de las empresas, ¿no? En lo que tenemos más cerca. Sí, sí. Fíjate que antes decíamos también en nuestros compañeros, ¿no? En aquello que tenemos más cerca, pues cada vez confiamos más. Esto es un dato también muy relevante. Y un dato para el branding muy interesante, que también según Edelman, que la comunicación puede servir para crear una identidad compartida. El 68% de personas considera que las marcas que ponen de relieve el interés común refuerzan el tejido social. Lo cual creo que es un dato branding muy poderoso, muy potente. Mucho. ¿Y qué te parece ahora que hemos estado puntualizando? Estos son datos generales, no sé específicamente de universidad. ¿Qué te parece si nos centramos ahora, Guillem, en el programa, en los beneficios que tiene el programa? Tanto, y aquí ya lo veremos, son dobles, ¿no? Como todo programa de embajadores internos para la propia organización, para la universidad, también para los propios, las personas que forman parte de esa universidad. ¿Sí te parece? Empiezo yo mencionando rápidamente cuáles son los beneficios que tiene este programa de embajadores internos para la universidad. Primero de todo, humanizar la marca corporativa, lo que decíamos antes. La universidad en sí, ponedle el nombre que queráis, cada uno tendrá una, ahora le vendrá un nombre a la cabeza. Tú no hablas con esa, con la universidad XXX, ¿vale? Al final tú hablas con la, o sea, hablas con las personas intelectuales que forman parte, ¿no? O sea, que forman esa e integran esa universidad. Así que, poner en marcha este programa humaniza esa marca corporativa. Una que les va a encantar a todos los departamentos que se encargan de rankings y de calidad, mejoras la reputación y posicionamiento en rankings que tienen en cuenta la opinión de profesores, estudiantes y reclutadores. Esto no sucede con todos los rankings, pero sí que hay algunos, como el QS o el University Ranking, o como el Webometrics del mundo, que sí que tienen en cuenta la opinión de las personas de la universidad y que, por tanto, a través de este programa tú puedes mejorar esa percepción que tienen esas personas. No solo eso, sino que también te ganas la confianza de estos grupos de interés, estos stakeholders que hemos ido comentando. Das visibilidad al talento interno, que me parece que es maravilloso además también para empoderarlo. Atraes estudiantes, fruto de todo esto que estamos comentando. Mejoras el employer branding, es decir, que también atraes al mejor talento y lo fidelizas, porque no solo viene, sino que se quiere quedar y ahí entraría, sobre todo, podríamos destacar investigadores, profesorado, aunque también podría ser PAS. Luego también fortaleces el orgullo de pertenencia de todas las personas que forman parte de la universidad, PDI, PAS. Y, para acabar, amplificas la difusión y el alcance de las publicaciones, porque como hemos dicho hace un momento, con redes sociales, pues todos nos convertimos, si queremos, en medios de comunicación y embajadores digitales. Bueno, y además, como decía antes Cristina, Universas también ofrece ventajas para las personas que trabajan en la universidad, para sus profesionales. Un programa de empleo y advocacy, como Universas, les aporta estos beneficios. Primero, les ayuda a trabajar y proyectar su marca personal. Todo lo relacionado con su currículum, pero no solo currículum, su propuesta de valor, incluso su, por qué no, su modelo de negocio, su plan de comunicación personal, en simbiosis con el corporativo, es decir, trabajar y proyectar su marca personal. Les ayuda a aumentar su autoridad y posicionarse como referentes en su sector, que esto no es poco. Les ayuda a crecer profesionalmente. Les ayuda a mejorar sus competencias y habilidades digitales, porque no olvidemos, y esto Cristina, que tú lo sabes, que en el programa tenemos unas partes muy importantes de cómo trabajar con ciertas herramientas que posiblemente desconozcan y que les pueden empoderar mucho en este trabajo de embajadores. Ampliar su networking y su red de contactos profesionales, es decir, ya no se quedan solo en la universidad, sino que van a tener una conversación fuera de la universidad. Van a ser los primeros en conocer las novedades de la organización. Esto es lógico. La empresa siempre priorizará informar a aquellas personas que son verdaderas embajadores de marca. Reforzar su orgullo de pertenencia. O sea, no es un tema de llevar la camiseta a la marca, es sentirla. Llevarla es fácil. Cualquiera la puede llevar, pero otra cosa es sentirla, ¿no? Y llevarla con orgullo. Y hay muchos más, pero me quedo con uno que también me parece muy importante, y tú lo has dicho con respecto al tema de la marca, que es que contribuirán a humanizar la marca corporativa. Van a ser ellos los que realmente humanicen esa marca. Exacto, y esto les empodera un montón. A mí sí, sí, es que todo... Realmente es que, es lo que decíamos, ¿no? Es que un programa de este tipo al final es un win-win, que decimos siempre, en toda regla. Y con eso queremos decir, beneficia a la organización que lo pone en marcha, pero también a sus empleados. Y esto sobre todo, mira, ahora lo vinculo a una de las reticencias que a veces las personas que no están muy convencidas de esto te ponen, que seguro que a ti también te lo han dicho, Guillem, que es, hombre, pero esto no es utilizar un poco un programa de este tipo, no es utilizar un poco a los empleados, ¿no? No es casi, entre comillas, abusar, ¿no? De su trabajo o de su actividad. Y bueno, yo creo que para nada lo es, porque como acabas de listar tú, no solo por mencionar algunas, pues tiene muchísimos beneficios. O sea, que yo creo que es beneficioso para ambas partes. Y obviamente es beneficioso. Muchísimos. Los empleados también, o sea, que yo no lo vería para nada como algo, como un abuso para nada. Además, mira, ya que hemos hablado de beneficios, ¿qué te parece si hablamos de cómo hacemos todo esto, ¿no? Y de cómo se organiza el programa o cómo conseguimos que realmente estas personas que forman parte de la universidad, pues se convirtan en esos embajadores tan deseados que estamos explicando. Pues mira, en el programa trabajamos en tres niveles. Entonces, el primero, como decías tú hace un momento, es la conciencia, porque puedes ser embajador consciente o no ser consciente. Entonces, nosotros queremos que todos sean conscientes de que realmente al formar parte de la universidad ya son embajadores de la propia universidad y de la propia organización, ¿no? Y que por tanto tomen, pues eso, conciencia de ese papel que tienen que es clave. Y por eso la mentalidad, ¿no? El mindset es el primer paso para lograrlo, ¿no? Que interioricen ese rol que tienen, que lo entiendan y que sean capaces de activarlo proactivamente. Si quieren, a ver, no es obligado, pero bueno, viendo todos los beneficios, yo creo que sí que hay muchos, bueno, pues hay muchos puntos positivos que les van a animar a dar ese paso. Esto es importante, que no es obligatorio, o sea, no todo el mundo que trabaja en la universidad está obligado a participar en este programa, en este workshop, sino que es voluntario. Lo tienen que hacer personas que crean en esto. Si tú no crees, mejor que no participes, ¿no? Esto es algo que jamás se puede obligar. No puede haber un jefe que diga, tú vas a participar en este programa. No, tiene que ser voluntario. Y esto es un elemento clave del éxito, ¿eh? Del programa, si no, no funciona. Bueno, el segundo punto, si el primero era la conciencia, el segundo es el aprendizaje, porque tras esa etapa de conciencia llega la de aprendizaje, que es conocer, desarrollar y proyectar su propia marca personal, su propuesta de valor, integrar el propósito y valores de la universidad en sus mensajes personales, desarrollar el pitch de presentación. Esto es muy importante lo que decía de integrar el propósito de la universidad en su mensaje personal, porque hay universidades que tienen unos propósitos brutales, que además muchas veces están integrados incluso en sus claims, en sus baselines. Con lo cual, oye, pues el poder hacerlo tuyo yo creo que es muy importante, ¿no? También. Luego también generar el plan de contenidos personal e integrarlo con el de la universidad, ¿eh? Y esto es muy importante, conocer e integrar también el plan de comunicación de crisis. Esto, antes decías, bueno, ojo, el embajador de Marcán no puede explicar todo lo que pase dentro de la universidad, ¿no? Solo lo que esté preaprobado por comunicación, ¿no? Está clarísimo. Claro, sí, sí. Al final forma parte de una estrategia de comunicación y de visibilidad y así se ha de entender, ¿no? Ese es el contexto en el que lo hemos de situar. Bueno, pues tras esa consciencia y el aprendizaje, ahora sí, el tercer punto, activar y medir, ¿vale? Fijaos que hasta aquí no hemos hablado de activar, o sea, no es simplemente, ah, venga, pues ponte a compartir en redes. No, no. Esto lleva un proceso. Aquí sí que, tras realizar el primer y segundo paso, sí que podemos analizar y decidir cuáles son las plataformas adecuadas, porque no todas las plataformas son para todas las organizaciones, obviamente. Trabajar los contenidos que vamos a compartir en cada una de ellas, como decíamos hace un momento, en coherencia, ¿no? Bajo el paraguas de la guía de estilo corporativa. Y aquí también es cuando llega el momento de activar la marca personal, las publicaciones, empezar a publicar, ¿no? Interactuar con otras cuentas, muy importante. Esto no es solo lanzo mi mensaje y me voy, es me quedo ahí, interactúo. Gestionar esos comentarios y ahí también hago un apunte que a veces es una de las cosas que da más miedo. ¿Y si publico y me preguntan algo que yo no sé? ¿Y si? Pues o que si alguien aprovecha, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que sea o de, bueno, en este caso es universidad, pues imagínate que alguien aprovecha ese post que he publicado para quejarse de que se ha tenido un problema con la matriculación. Bueno, pues ahí es donde es importante, como decía hace un momento, Guillem, tener ese plan de crisis diseñado, ¿no? Y saber que en ningún caso la persona que ha publicado ese post tiene que saber todo de la universidad, obviamente. Entonces es simplemente saber hacia dónde lo has de gestionar, no hacia dónde has de, exacto, de delegar, ¿no? De vehicular ese mensaje, ¿no? Si esto está bien diseñado no hay por qué tener miedo y esto es uno de los grandes frenos que muchas veces nos encontramos de las personas, ¿no? Que les da eso, ¿no? Pues miedo a ver qué pasa si me dicen tal, ¿no? Pues bueno, teniendo esto claro y trabajado, que es lo que también explicamos y trabajamos en el programa, pues no hay por qué temerle. Y como decíamos también, vinculado con todo esto, lo ponemos en práctica y obviamente medimos, analizamos resultados, experimentamos, iteramos, volvemos a publicar, volvemos a medir y esto es un ciclo que nunca para y que siempre hay que seguir, pues eso, ¿no? El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, sí, sí, pues el ciclo de la vida que ha aplicado a este ciclo de la vida del programa Embajadores. Y, Jolín, yo explicando todo esto, Guillem, es que me apunto yo, me dan ganas, ¿eh? Me dan ganas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, yo también me apuntaría, sí. Oye, ya estamos llegando al final. Un aviso, todas las personas que puedan estar interesadas, todas las universidades, pero bueno, ya sabes que aquí nos centramos en personas, pueden encontrar todos los detalles de Universas en la web que hemos creado, al efecto, que es muy sencilla, universas.social. Y ahí encontraréis también la forma de contactarnos y, por supuesto, podéis escribirnos directamente, tanto a Cristina como a mí, estaremos encantados de resolver cualquier duda sobre el programa. Sí, y aún hay más, ¿eh? En esa web, la verdad es que hay una infografía que es súper chula, que resume todo lo que hemos estado comentando en el capítulo, Guillem, y podríamos decir que es el resumen del episodio, sobre los beneficios de activar el programa de Embajadores Internos y también cómo está estructurado el programa, bueno, todo esto de manera supervisual en una infografía que os invitamos a descubrir. La infografía, al final, es porque aquello que dicen, ¿no?, de que una imagen vale más que mil palabras. Oye, Cristina, mil gracias por tu tiempo, por dejarme que te atraque por segunda vez, ¿no? Segunda entrevista del año. Esperemos que no sea la última que hagamos, bueno, quizás sí este año, pero a lo mejor que tengamos alguna más y que podamos celebrarlo de universas. Y gracias de todo corazón. No, seguro que habrá más, Guillem, saldrán muchísimas más. Y mira, una cosa que me acabo de dar cuenta que no hemos comentado, ahora mientras lo vamos explicando, he entrado yo en la web para ver de nuevo la infografía, bueno, y para revisitarla, y me he dado cuenta que no hemos comentado cuál es el lema que vais a encontrar ahí, lo vais a ver en la web, cuál es el lema que acompaña a universas, que son tres pilares, universidad, personas, como ya has dicho hace un momento, Guillem, y engagement, universidad, personas, engagement, que para nosotros, pues bueno, son como esos tres pilares, ¿no?, sobre los que debe diseñarse un buen programa de embajadores internos cuando estamos hablando de universidad. Y nada, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que esto del podcasting, ya sabes que me gusta mucho, yo siempre tengo ahí la espinita de algún día lanzar el mío, pero bueno, tengo que, sí, sí, bueno, es que me encanta, me encanta, así que bueno, mientras llega el mío, yo te veo ahí, yo te veo ahí ya. Pues yo encantada de participar en otros podcasts, y bueno, y más si es el tuyo, que ya sabes que vengo encantada. Y nada, bueno, ya está, solo despedirme. Vuelvo a decir que creo que el proyecto es chulísimo, que aporta muchísimo valor a personas y a universidades, y bueno, teniendo en cuenta que además es un sector que los dos conocemos bien y al que yo tengo tanto cariño, pues bueno, deseando empezar ya. Así que nada, esperamos vuestras consultas, dudas y vuestros mensajes. Bueno, empieza el curso universitario, o sea que ahora vamos a empezar a difundir un poco todo esto. Bueno, llegamos al final de este episodio 140 de Todo de Jamarca con una invitada muy especial para mí, que es la doctora Cristina Zed, con la que hemos hablado de Universas, el primer programa de embajadores internos para universidades y centros de educación superior. Bueno, puedes seguirnos a los dos en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, donde compartimos contenidos sobre comunicación, personal branding, aplicado, personas y organizaciones. Y si te ha aportado escucharnos, te propongo suscribirte al podcast Todo de Jamarca y a la newsletter de LinkedIn que tiene Cristina, que está muy bien, y te invitamos a compartir el episodio. Por mi parte, te espero la próxima semana y te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!